...con las matadorcitas de Natalia Mala. Un encuentro de chicos y chicas, campeones, que nos ilusionan. Mauricio, en tus pies la posibilidad de escribir una de las páginas benditas del fútbol peruano. La orden de Boalén. No se apura López. Va a tomar distancia, López lo pegó. ¡Gol! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡No lo p*** a tu p***! ¡Campeones! 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 ¡Universitario, señores! ¡Es el campeón! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Campeón universitario de deportes en esta primera edición de la Copa Movistar Libertadores Sub-20! ¡Campeones! 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 Es el grito del taxista, del obrero, del abuelo, del hijo al lado de papá. De aquellos a quienes este gol nos unió en un solo sueño, sentir que un equipo peruano era campeón. ¡Campeones! Más de 50.000 personas que llenaron el Monumental de Ate Vistieron de crema, pero esa noche todos gritaban por el Perú ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Universitario Deportes lograba así el primer título internacional en sus 87 años de creación Y no fue su equipo de mayores, sino los jóvenes de la Sub-20 Los que a punta de goles y punto honor se alzaron por primera vez en la historia del Perú Con la Copa Libertadores Así coronaron a Universitario como el mejor club de fútbol de América ¡Amigo de todo el país! ¡Universitario el campeón de América! ¡Aquí están de ustedes! ¡El campeón de América! ¡Liberde Clubes Sub-20! ¡El Universitario de Deportes! Eran casi las 7 de la noche del domingo pasado Cuando muchas emociones e ideas pasaban por la mente de los hinchas Pero frente al arco, a punto de patear el primer penal de esa final contra Boca Junior de Argentina El tiempo parecía haberse detenido para el volante Jair Franco de 21 años A 12 pasos estaba una pelota que era la puerta para cobrarse la revancha por los sufrimientos Y hasta discriminaciones que padeció desde pequeño Para ganarse el puesto de volante en el equipo de sus amores, la U Toma distancia, Jair Franco, le pega ¡Gol! ¡De Universitario! ¡Dale alegría, alegría a mi corazón! ¡Que la coma libertador! He visto un montón de injusticias, pero en realidad argollas que pucha, o sea A mí me daban cólera, ¿no? Porque yo sentía que yo tenía que jugar, que yo tenía que estar ahí Y pucha, jugaban otros de repente porque eran hijos de dirigentes, recomendados Cuando metiste ese gol, habrá pasado por tu mente de muchas cosas Sí, una bronca Una bronca tremenda, imagínate pucha Me llené de emoción, de verdad, por eso que al terminar el partido Este, boté unas lágrimas porque pucha, dije Por fin he logrado algo que había soñado, ¿no? Ese niño a quien un entrenador le dijo que no servía para el fútbol porque era gordito Y una década después, alzaba la copa más importante de la historia del equipo merengue Era la primera vez que iban todos mi familia al estadio para verme, la primera vez Todos juntos, ¿no? Porque siempre iba mi papá a un partido Tú me dijiste que querías dar un regalo especial a tu papá hoy día Sí, justo el sábado es su cumpleaños Y le quería dar mi camiseta, ¿no? La de la final La de la final y dedicarse al título y esta camiseta por él, ¿no? A ver, vamos a ver si usted entra en ese polo A ver, vamos a ver ¿Puedo respirar? Claro Se me cayeron las lágrimas, todas las familias se me cayeron las lágrimas Porque verdaderamente, tú sabes, ves hermano, tener un hijo que desde los cuatro años está en esta profesión Y recién a la edad que tiene ver algunos logros Verdaderamente que uno se llena de satisfacción La sencillez de Yair le hizo ganar el cariño y respeto de sus compañeros Por eso le gustó que fuera él el primero en entrevistarlos en Camerinos tras el triunfo Listo, acá estamos con la gente campeona Acá con mi casa, este, oreja, oreja de Dumbo Acá estamos con Germán Carti Germán Carti se dijo, se dijo a Germán Carti Chiquito, a ver, ¿cuáles son sus palabras Germán Carti? Ya, con el esfuerzo de todos somos campeones, carajo El templado de Muro, el templado de Muro que gasta, gasta 50, 30 solo en tarjeta para hablar con su Germán Así que vamos a escuchar cuáles son sus palabras Cuando me haga falta, vamos Josimar Vargas, el número 14 de universitario, no pudo evitar derramar lágrimas de emoción Pero cuando se acabaron los flashes y cuando la prensa diaria dejó de buscarlo Había un hombre que lo esperaba al pie de la cancha No para entrevistarlo ni para pedirle un autógrafo Sino para abrazarlo y acompañarlo a casa como siempre Su papá Este es mi gran padre, es como mi amigo y siempre le cuento todas mis cosas, ¿no? Unas palabras, ¿eh? Para... Ahora, ahora, ahora Pero fue en su barrio en Comas, donde Josimar celebró a todo dar Yo siempre voy a ser una persona como siempre he sido, ¿no? Humilde Y nada, gracias a toda mi familia por estar ahí está presente Y los amo, ¿no? Y por todos ellos voy a dar lo mejor de mi día a día en el fútbol, ¿no? Y llegaré donde tengo que llegar Desde muy pequeño destacó en el fútbol y en la copa demostró ser uno de los mejores centrocampistas Los momentos más difíciles creo que fue el comienzo Cuando yo todavía no nacía Mi mamá me contaba su vida Que pasaban momentos que no podían donde vivir ¿No a mí? Sí, sí, así Vivían en cerros, ¿no? Sí, en el cerro Con el gran esfuerzo que yo voy a dar Yo les prometí a los dos y a toda mi familia que les quiero comprar su casita, ¿no? Para así estén, estén felices, ¿no? Espera la torre Espera la torre La torre y el gol La torre y el gol La torre y la torre La torre, la torre, la torre, gol El ex Jotita Cristian Latorre fue clave para que la U se corone campeón de la Libertadores En su casa, su hijo Máximo, de un añito y medio, y su esposa, son su razón de ser En ellos pensó cuando alcanzó el triunfo Estaba más nerviosa Muy bien Más movido de quemada que brujo, güey Algo del estilo El primer gol, lloré ¿Ah, sí? Sí, de emoción, creo Y los penales también estaba de recontra nerviosa Acá todos somos de la alianza, pero... No, por Cris Por Cris, entonces nos volvimos de la U ¿Sí, no? Sí ¡Arriba, Perú! Ya está, muy bien Un aplauso Un aplauso Un aplauso Bien, regresamos de inmediato con las historias de la Santa Tadorsita Las campeonas de Natalia Mala, así que no se vayan